¿Qué pasa con la Comisión de Defensa? Se supondría que es también un acuerdo de guardar el contenido en el lugar en donde se realizaron los intercambios de opiniones y las discusiones. Sin embargo, los legisladores no han respetado este acuerdo y sobre todo en el caso de la comparecencia en el Senado de la República, han hecho comentarios, referencias y han atribuido declaraciones al Secretario de la Defensa. Hay una técnica que se llama la técnica de no atribución en donde se pueden citar contenidos con información restringida siempre y cuando no se le atribuya al emisor el nombre concreto de quién emitió esa opinión. Esta técnica ayuda mucho en las mesas diplomáticas, en las mesas militares, en las mesas de negociación política porque permite ventilar esas opiniones sin atribuirlas a quien las dijo, pero la opinión pública sí se puede manifestar. El grave error de quien haya filtrado las declaraciones del Secretario de la Defensa Nacional haya hecho o no estas declaraciones porque finalmente son verbales, no son documentales, a propósito de si había generales que estaban en inconformidad respecto de las tareas que estaban asumiendo en materia de combate al narcotráfico, pues en todo caso tendría otra lectura, que estos generales están pidiendo justamente actuar con una legislación apropiada, con una legislación que responda a los requerimientos de estas tareas que les han sido asignadas que de origen no tienen que ver con su naturaleza ni doctrinaria ni con las características de su adiestramiento. También en esa reunión se dio a conocer algunos de los contenidos generales del dictamen a las iniciativas enviadas por el presidente de la República hace más de un año a las reformas a la Ley de Seguridad Nacional. Llama mucho la atención que se piense crear una figura de una coordinación de estos operativos en donde participaran por supuesto personal militar y de las policías. Pero ¿por qué llama la atención? Porque en términos de la ley orgánica de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Armada de México, así como en los propios documentos derivados de la Constitución, el único mando que reconocen los militares es el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas que es el presidente de la República. Entonces, ¿cómo está esta cuestión de que va a crearse una figura intermedia entre el mando militar y su Comandante Supremo? Esto recuerda el grave error del entonces presidente Vicente Fox que creó una coordinación de seguridad nacional que pretendía que justamente los secretarios de la Defensa Nacional y de la Armada de México acordaran primero con este coordinador y después llegaran a sus contactos, a su acuerdo con el presidente de la República. Esto, como todos sabemos, nunca funcionó. Porque no es un asunto al arbitrio de la autoridad civil o no es un asunto de un acuerdo parlamentario. Tiene que ver con otras variables que se refieren a la doctrina militar mexicana. Entonces, habrá que estar atentos si este dictamen se aprueba en las condiciones como se dio a conocer en días pasados, justo después de la comparecencia del Gabinete de Seguridad Nacional y los senadores de la República, porque estaríamos ante un grave error de percepción e imprecisión en el manejo, en la coordinación de estos operativos. Es de esperar que haya una rectificación en la discusión en el Pleno del Senado de la República para precisar que el único mando que reconocen los militares es al comandante supremo, el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos en funciones.